Y es momento para la cultura y el entretenimiento en Así es Medellín con María Alexandra Duque. Buenas tardes, ¿qué tiene para hoy viernes? Hola, ¿qué tal? En esa tarde de viernes los saludo desde el Teatro Casa Clown, ubicado en el barrio Manrique. Este es un teatro diferente a todos los demás que conocemos, porque este está especializado en el club teatral y en el teatro gestual. La técnica del clon teatral, la exploración del teatro de máscaras, de gesto y la voz escénica son los protagonistas en el Teatro Casa Clown, ubicado en el barrio Manrique. Este lugar es considerado como la casa de los payasos de la ciudad. El colectivo Teatral Infusión es una corporación que lleva 10 años indagando en el teatro gestual, en la proyección, creación, formación de espectáculos basados principalmente en el clon teatral, pero también en todas las otras ramas del teatro gestual, como son las máscaras, el teatro físico. Para el mes de marzo, el Teatro Casa Clown tiene preparada una programación especial dedicada a las mujeres payasas, con obras como La Osadía de Copito, Entre Faldas y Patas de Gallina y Alquimia Variede de Payasas. Este mes está súper, súper, súper enriquecido en mujeres, en mujeres payasas, para que vengan y disfruten con ellas sobre todas sus emociones. Tenemos a Copito, tenemos Entre Faldas y Patas de Gallina, que es la obra del colectivo Teatral Infusión, y tenemos un estreno con una varieta de payasas que se llama Alquimia. Nos pueden acompañar a partir del primero de marzo, que vamos a estar con La Osadía de Copito, primero, dos y tres de marzo, nuestra programación es jueves, viernes y sábados a las 7 y 30. Este teatro además ofrece clases de teatro y circo para niños, iniciación en el clon y profundización. Para más información sobre programación y eventos, puedes ingresar a la página www.colectivoyfusión.com ¡Gracias!